Vamos allá. Bueno pues amigos que ya estamos aquí en directo. Juanjo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Edu. Aquí estamos en directo desde Cabezón de la Sal con este día de verano, aunque estemos a mediados del mes de octubre, pero con un día veraniego con casi 30 grados de temperatura que tenemos ahora mismo aquí en la Villa Cabezón S. Es una barbaridad. Hemos estado, vosotros habéis estado todo el día aquí en esta limpiada del Tudaco, nosotros hemos estado en la marcha de Amat y luego en la celebración del Día del Pilar en el cuartel de Torre la Vega y en ambos sitios la temperatura estaba rozando los 30 grados ya y bueno, aquí ahora mismo tenemos media sombra y nos va a entrar enseguida el sol, a ver si baja un poco esto. Enseguida, en cuanto empiece a cambiar el sol, yo creo que también nos va a pegar aquí donde estamos ubicados, que estamos justo al lado para que se sitúen todos los que conocen más o menos Cabezón de la Sal, justo enfrente de la puerta del ayuntamiento de Cabezón de la Sal, que es donde se va a entregar a los ganaderos participantes en esta pasada de las vacas tudancas por las calles de Cabezón de la Sal, donde se van a entregar unos campanos para ellos. Este año es una novedad de eso, cambia a este punto, otras veces se hacían otros puntos y me gustaría que tenemos a nuestro compañero por otro punto, que nos pongan en plano a nuestro compañero Sergio, para que vea todo el mundo que parece que estamos como las ovejas, estamos como las ovejas en Castilla. Al sol no hay nadie y allá donde corta la sombra es donde se coloca todo el mundo, ni quien pare al sol, no hay quien pare y está todo el mundo como es normal buscando la sombra. Pues sí, ahí en ese paseo de Gareda, que es uno de los puntos álgidos donde más gente se coloca cada año para disfrutar de esta pasada de las vacas tudancas, tiene la suerte de que es una calle estrecha, son edificios altos y se colocan en los dos sitios a la sombra. Sobre todo se ve en esta calle, mira, que nos den plano de la calle donde estamos nosotros colocados para poder ver evidentemente como al lado izquierdo, según vais a ver en pantalla, no hay nadie y al lado derecho está todo el mundo colocado, a ver si nuestros compañeros hacen lo que les hemos pedido. Ahí está, ahí se ve el sol, que eso va a estar después con mucha gente también, ahí van a estar colocados también muchísimo público que estarán disfrutando de esta pasada, pero ahora mismo todavía con las calles de momento en esa zona, que es donde estamos nosotros justo al final, un poco vacías por ese sol, ese sol y ese calor que nos acompaña en la jornada de hoy. Bueno, pues como decimos, a las 4 y 20 de la tarde va a comenzar más o menos la pasada, saldrán desde el recinto ferial donde se ha disputado durante el transcurso de toda la mañana la 43 edición de la Olimpiada del Tudanco, donde ha habido, Edu, 800 cabezas de ganado mayor, pero nos decía Lorenzo, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca, que estarán alrededor del 1000, porque además de las vacas mayores, pues hay muchos jatos, muchos becerros y becerras que es ganado menor, que también estarán en esta pasada que vamos a ver. Bueno, pues ahí seguimos viendo las imágenes de esta zona de Cabezón de la Sal, donde estamos colocados, ahí vemos esa imagen que nos da Sergio, en la calle que va justo a enlazar con el Paseo de Gareda, que es esa zona, como decimos, donde hay más gente siempre habitualmente, que es esa calle donde están ocupados los dos lados con muchísimo público, disfrutando de esta pasada de las vacas tudancas. Tenemos por ahí preparadas imágenes del recinto ferial de esta mañana, de esa Olimpiada del Tudanco, en la zona de Bernejo, camino de Ontoria, en Bernejo, ahí es donde está ese recinto ferial, donde se ha disputado la 43 edición de la Olimpiada del Tudanco, tenemos algunas imágenes de las vacas y también la entrevista con Lorenzo González Prado, que la escuchamos si queréis. Pues sí, nada, por ver este planito que estábamos buscando, como decíamos, al sol que no se puede poner nadie, y a la sombra que tenemos a todo el mundo en esa raya que limita el sol con el espacio donde se puede estar. Bueno, nada, si te parece, venga, vamos a ver esa entrevista cuando estén preparados los compañeros, vemos la entrevista con Lorenzo, que la has hecho esta mañana, y a ver qué nos cuenta, porque algo de miga tiene, ¿no? Sí, tiene algunas cositas, bueno, tampoco ha querido incidir mucho en el tema, de que había esa pequeña discrepancia o consejo desde la Consejería de Ganadería del Gobierno del Cantabria, de que no se realizase el evento, pero al final ha prevalecido el que todo el tiempo, y con el mimo que se prepara esta Olimpiada del Tudanco, y que hace que, bueno, que al final suspender sea más complicado, y en la que se han tomado todas las medidas, Edu, nos consta todas las medidas de seguridad higiénica para que el ganado esté en perfectas condiciones. Pues venga, vamos a ver lo que nos cuenta Lorenzo González. Muy buenos días, pues estamos en directo en esta Olimpiada del Tudanco, 43 edición, y tenemos con nosotros a Lorenzo González Prado, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca. Lorenzo, muy buenos días. Hola, buenos días. Y muy buenos, no sé si buenos, con tanto, tanto calor que tenemos. Sí, no cabe duda que es un día espectacular, pero yo creo que la Olimpiada lo merece, y aguantaremos el calor, pero esto es histórico, ver este gentío aquí hoy, esto es histórico. Pues la verdad es que sí, porque a pesar de esa enfermedad hemorrágica que tenemos y que ha obligado a esta Olimpiada del Tudanco a cumplir con todas las medidas higiénicas y de seguridad para que se celebre, yo creo que es un exitazo, 20 ganaderías, casi 800 cabezas de ganado, Lorenzo. Sí, en mayores de un año hay 800, pero estamos rollando alrededor de mil, porque lo pequeño no se contabiliza, hasta un año no se contabiliza. Entonces, mucha gente trae 30 críos, como digo yo, y 30 jatos y jatas. Entonces, bueno, al final rallamos los mil, son 20 ganaderías, y yo creo que es un éxito para la situación como está. Pues sí, la verdad es que, como decimos, consideramos que está muy bien, ha habido muchas ferias que se han tenido que suspender, pero aquí lo tenías claro, que cumpliendo con todas las medidas de seguridad higiénica, la ibas a celebrar, porque lleva mucho tiempo preparando este gran evento, y bueno, a la vista está que han respondido los ganaderos, las ganaderías, y también el mucho público que se ha acercado hoy hasta aquí, hasta Cabezón de la Sal. Quiero felicitarlo primero a este público que nos hace grande, este público que tenemos hoy aquí nos hace grandes, y darles las gracias por venir a acompañarnos, eso es muy importante. Y después, al alcalde Cabezón, a la corporación, a todos los que, hasta la oposición de Cabezón de la Sal, me han dicho que para adelante, yo creo que hay que acordarse de ellos, porque cuando la gente se porta, hay que reconocer que esto es muy bueno para Cabezón, y Comarca, esto no solo viene bien a Cabezón, le viene bien a todo. Y nosotros hemos esperado a ver, si llega a saltar un foco, se suspende, pero es cuando hay que suspender, cuando veas que en realidad hay foco, hay muchos casos aquí, gracias a Dios, si toquemos madera, de momento no se ha contabilizado ninguno, y por eso se tiró para adelante, porque los hosteleros pagan sus impuestos, todo el mundo paga sus impuestos, y entonces no los íbamos a dejar tirados, y por eso quiero felicitar a ganaderos en especial, que no se han arrugado. Pues sí, está claro que esto no es solo una fiesta, la Olimpiada del Dudanco, ahora que se celebra por la mañana, aquí en su 43 edición, después por la tarde de la pasada, sino que es todo lo que rodea este día de fiesta del Pilar, con Cabezón de la Sal abarrotado, vayas por donde vayas, y que bueno, pues la feria al final es un poco lo que une todo, y donde podemos encontrar a las mejores Tudancas, siempre lo hemos comparado, siempre hemos dicho, Lorenzo, que esto es como la Champions, donde nos gusta venir con lo mejorcito de lo mejorcito, lo que sabemos que está bien cuidado, y que está en las mejores condiciones para venir a este ferial. Sí, no cabe duda, esta es la estampa de la Tudanca, hay muy buenas vacas, también de los que no vienen en casa, no hay que confundirnos, hoy se ha trabajado mucho en la Tudanca, se está trabajando, y la respuesta está aquí, la respuesta está en los recintos, cómo ha evolucionado, la genética, la gente se esfuerza para mejorar, todo, la verdad es que hoy estoy un poco nervioso, y se me traban algunas palabras, porque voy a ser muy prudente, y tengo que pensar bien todo lo que digo, y todo lo que en realidad quiero, que esto hoy quede, sea un antes y un después, quiero que esto evolucione como está, que la gente vea lo que hay aquí, y que bueno, que para suspender, yo creo que lo mejor sería esperar un poquitín, a ver si había, pero bueno, yo no quiero, con estas cosas no quiero hacer ni leña, ni nada, yo lo que quiero es, que se celebren estos eventos al ser posible, sí, con todas las medidas, que si hay una vaca que tiene una mosca hoy aquí, le regalo yo una de las mías, si me encuentran una vaca con una mosca, que vayan a la ver, no tienen nada, están súper desinterceptadas los camiones, todo, se ha trabajado mucho y muy bien, y quiero felicitar también a Vicente, por su colaboración, Cervicanza, que bueno, se ha comportado como un señor, vaca por vaca, la manga, desinsectando, las hemos lavado, las hemos vuelto a desinsectar nosotros, personalmente, entonces, creo que se ha hecho un trabajo espectacular. Algo que se está haciendo ya también a nivel particular, los propios ganaderos, las ganaderías, nos consta que lo estáis haciendo, con los diferentes ayuntamientos, que estáis facilitando a todos los ganaderos, a todos los tudanqueros, el poder optar a esos productos, para, pues eso, desinfectar el ganado, tenerlos en las mejores condiciones, ahora que se está volviendo el ganado del monte, para meterlo en las cuadras y demás, y como hemos tenido suerte, entre comillas, en ese sentido, en nuestra zona, que todavía no tenemos casos por aquí, el prevenir, yo creo que va a ser muy importante, ¿no, Lorenzo? Sí, ya de hecho, nosotros, hay varios ayuntamientos que lo están haciendo, que es una de las políticas que hay que hacer, estamos desinsectando, en Valdáliga lo estamos haciendo cuadra por cuadra, totalmente gratuito para los ganaderos, entonces, bueno, al final, hay muchos ayuntamientos, que, empezó a hacer esto, unos lo hacen de una manera, otros de otra, pero la cosa es hacer algo, la cosa es hacer algo, y se está haciendo, entonces, ahí es donde hay que intentar prevenir, para que sea, lo menos posible, el impacto lo menos posible. Bueno, Lorenzo, hace poco, asamblea de esa asociación nacional, de criadores de ganado vacuno de raza Tudanka, éxito un año más, y bueno, esto nos hace pensar, que la vaca Tudanka, nuestra vaca autóctona, goza de buena salud, ahora mismo, a pesar de todas las dificultades, porque entre lobos, ahora el mosquito, y todos los problemas, la verdad es que hay que dar mucho mérito, y casi, casi que poneros un monumento, a todos los tudanqueros, que seguís ahí, trabajando al pie del cañón. Cuando la pandemia, nos aplaudían, ¿vale? Éramos esenciales, igual que los sanitarios, igual que los camioneros, pero yo creo que ahora no se acuerda nadie de nosotros, ¿eh? Ahora sí que somos esenciales también, porque el día que falte la carne, lo que se siembra, los productos que tenemos, que es Cantabria ahora mismo, yo creo que es de los pioneros, con unos productos estrella, yo creo que se podía llamar estrella Michelin, los productos que se están vendiendo en Cantabria, a la vista lo tenéis hoy aquí, ¿cuántos puestos hay hoy aquí? Esto es un espectáculo, como falte esto, ay Dios mío, qué gorda va a ser, con esas leyes que nos están intentando meter, por atrás, para intentar que desaparezcamos, nosotros no contaminamos, hombre, esto es una mentira, todo esto es un bulo, y ya está uno cansado de escuchar barbaridades, ahora que comamos insectos, que los coman ellos, hombre, donde esté una chuleta de una vaca, de un, vamos, de un buey, y de cualquier raza, en Cantabria tenemos unas razas, no solo la tudanca, cualquier raza, en Cantabria, están dando la talla, fuera de aquí, primero la limosina era en Francia, que vayan a ver las cabañas que hay ahora mismo en Cantabria, pioneras en Salamanca, pioneras en Salamanca, Charolés, es que tienes cualquier raza, los ganaderos cántabros, hay para hacerles un monumento, cómo se involucran, cómo, porque hay que gastar la pasta, para poder, llegar a la genética que tienen. Pues sí, porque sabemos que a muchos, les cuesta, os cuesta dinero, al final mantener el ganado, y está claro, siempre lo comentamos, con alcaldes de la zona, de la comarca, igual que contigo, que tanto la carne, como la leche, como incluso las verduras, y demás productos, no vienen del cielo, no caen del cielo, vienen de la gente que los cultiva, y que los cría, y que los cuida. Donde esté una alubia, donde esté una alubia sembrada en Cantabria, donde esté una patata, patatas las de Valderredible, no nos vamos a engañar, es que tenemos, los mejores productos, que hay en la historia, vete a potes, la diversidad de cosas, que hay en potes, el orujo, lo otro, lo otro, es que en cualquier zona de Cantabria, lo que no se da en un lado, se da en otro. Pues sí, por eso tenemos que seguir luchando por ello, y defendiéndolo, Lorenzo, no te vamos a entretener más, que sabemos que estás por ahí, haciendo un poco de todo, por cierto, ya le has traído el agua a las vacas, que te hemos visto por ahí, en la casa de al lado, con la manguera, con los vecinos, a ver si os prestaban el agua, para bajárselo hasta el ganado. Sí, no cabe duda de que las vacas también merecen, para mí merecen un respeto y un cuidado, para mí, las vacas es una segunda persona, quiero decir que las vacas, si tú las tratas bien, ellas te tratan bien. Bueno, pues lo dicho, Lorenzo, a seguir disfrutando de esta 43 edición, de la Olimpiada del Tudanco, aquí en Cabezón de la Sal, y nada, después por la tarde, la pasada, y a enseñar nuestras vacas tudancas, por todas las calles de Cabezón de la Sal, que eso es sin duda un espectáculo único, Lorenzo. Si no cabe duda, y vuelvo a reiterar, felicitar al Ayuntamiento de Cabezón, felicitarle, todos, a todos, en general, a los medios de comunicación, que estáis hoy aquí, para que la gente vea lo que hay hoy aquí, es que es espantoso lo que hay hoy aquí, entonces, si no fuera por vosotros, pues esto es como una manifestación, los que se manifiestan dicen, ¡cinco mil! Los que van contra la manifestación, nada, si eran mil, decía, hombre, no llegaban, esto es igual, para que se vea lo que hay aquí, hoy estos miles de personas hoy aquí, y le voy a lanzar a mi amiga Gema, que tenemos que volver a Santander, tenemos que volver a Santander, Gema, mira esto, no te hagas caso, que si volvemos a Santander, es otro espectáculo garantizado con la Tudanca. Pues sí, es otra de las cosas que siempre hablamos, y que es otra reivindicación, y que sería impresionante poder volver a estar en la capital de Cantabria, con este ganado que además, lo sabemos que aunque es un ganado típicamente de monte, de monte, la vaca Tudanca, al final la vemos desfilar por aquí por cabezón, entre tanta gente, con miles y miles de personas, no se asustan, van en fila, van con su cabaña, con su toro, con sus jatos, con todo su ganado, y son un ganado que da gusto verlos, como desfilan por nuestras calles, Lorenzo. Sí, no cabe duda, y bueno, pues nada, lo que en sí, pero digo, esto es lo que hay, vamos a trabajar por seguir apoyando a la Tudanca, a muerte, eso no lo, vamos, que nadie dude que nos vamos a encoger, y bueno, yo creo que la Consejería va a seguir igual apoyando, yo no, vamos, no tengo ninguna duda que la Tudanca la va a seguir apoyando, y que esto va a quedar solo en una anécdota. Pues sí, y lo dicho, oye, dejamos ahí ese guante lanzado a la alcaldesa de Santander, a Gemma igual, que volvemos a Santander cuando quiera, Gemma. Gemma, escúchanos, mira bien este vídeo, eh. Muchas gracias, Lorenzo, a seguir disfrutando. Bueno, pues ahí teníamos esa interesante entrevista, muy relacionada, como vemos, con algunos de los comentarios, que tenemos en la, en el directo ya, vamos a pedir a nuestro compañero que nos ponga un poquito en plano, y así de todas formas, lo primero que no sé qué. Quería empezar por los agradecimientos. Sí, porque mira cómo tenemos la mesa. Exactamente. Tenemos que agradecer a todos los que tenemos ahí algo en la mesa. Bueno, esas solares, pero sí al heladero de Riancho, helados artesanos del Valle del Paz, que nos ha regalado el agua. Eso es. Muy cordial, eh, esta gente es más maja que la leche, y nos ha dado unas botellas de agua, para que no tengamos calor. Hay que agradecer a Milhojas, que vamos a regalar también, estos botecillos, que están, son como las pipas, así que, si se pasa por aquí, Mira, mira cómo tenemos ya el nuestro. El nuestro ya va... El nuestro, que es un poco más grande, además ya va por la mitad. El nuestro ya va metiendo viaje, y a hojaldres Milhojas, que nos han dado estos, para repartir un año más. También teníamos que agradecer, a los taxistas de Cabezón, porque hemos puesto la pantalla en el lado de allá, para que se vea en toda la avenida, y, bueno, pues nos han dado corriente desde allí. También al café, que nos han atendido especialmente bien hoy, porque estaba a tope, y nos han dado de comer por delante del resto, para que pudiéramos venir. Hemos dicho que teníamos un poquito de prisa, para venir rápidamente, montar toda la carpa, y todo este estudio en el exterior, donde nos hemos colocado este año, y también hay que agradecérselo, igual que como decías a Taxi Sal, a los taxistas, que nos han abierto ahí, para poder coger electricidad, y además es justo donde tenemos colocada la pantalla, que nosotros estamos ubicados aquí, en frente del ayuntamiento. nos hemos venido hasta delante del ayuntamiento, porque como hemos dicho antes, se van a entregar aquí campanos, a todas las ganaderías participantes en la pasada, pero hemos colocado la pantalla ahí, para que la vean, pues toda la muchísima gente que hay colocada, en el paseo de Gareda, que es uno de los mejores puntos para ver siempre la pasada, y es que lo bueno que tiene esa calle, Edu, que a pesar del sol de justicia que tenemos hoy, tiene sombra a los dos lados, porque los edificios son bastante altos, están juntos, y por tanto dan sombra a los dos sitios. Bueno, pues amigos, estamos aquí, como decimos, preparándonos, preguntáis por la pasada, en nada, en breves momentos, porque ya han salido hace unos minutos, desde la zona de Ontoria, y están viniendo para acá, entonces, como ya sabéis, pues es habitual, enseguida los tendremos pasando por aquí, para que podáis ver el paso de todas las cabañas, y que a mí me hace ilusión este año, que por eso nos hemos venido más acá, que siempre nos ponemos ahí en la esquina, para poder ver esa entrega de los campanos, a las 21 cabañas participantes. Volviendo a la entrevista de Lorenzo, y lo que hablábamos de la enfermedad hemorrágica, epizótica, que vaya nombre que tiene, podría tener un nombre un poco más cortito, pues efectivamente, todas las cabañas han sido desinsectadas, han recibido la visita de los veterinarios, no vamos a entrar en si se debería celebrar o no, porque eso no nos corresponde a nosotros, ya eso es la opinión de cada uno, y las opiniones, ayer veía un vídeo que decía que todas las opiniones son respetables, no es verdad, dar su opinión es respetable, y respetar lo que uno opina, no es obligatorio. Siempre nos gusta dar nuestra opinión, que sea respetada, pero nos gusta influir, y que al final los demás piensen también, como nosotros pensamos. Entonces eso es lo que creo que es, que se debe celebrar o no, pues si no se debiera celebrar, la autoridad competente en sanidad de animales de la consejería de ganadería, que debiera de haber suspendido las ferias y las concentraciones. No lo ha hecho así, por entender que no corresponde, que el nivel de gravedad no es tal, yo antes hablábamos aquí con Agapito, que el padre, el padre de Yinde Ariel Jordan, la vaca campeona de Europa, cántabra de aquí al ladito del tejo, Este año otra vez campeona de España, por tercera vez consecutiva, que no lo había conseguido ningún animal más, y bueno, impresionante lo de la vaca de Agapito. Él tenía una opinión al respecto de este tema, o sea, cada uno pues tenemos diferentes opiniones sobre cómo se está llevando a cabo, pues se está tratando de esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, el consejero de ganadería, cuando se presentó este evento en una reunión con el ayuntamiento y con Lorenzo, que es el presidente de la asociación de vacas tudancas, dijo que entendía que se hiciera por el movimiento económico que suponía tanto para la ganadería como para el municipio, es verdad que luego ha cambiado opinión. Y a ver, y también los que piensan que lo acertado es que se haya celebrado como se está celebrando, en lo que lo basan también un poco, es que ahora mismo el nivel de riesgo en nuestra zona, y como hemos dicho, entre comillas, porque esto al final, afortunado, no es ninguna ganadería ni ninguna zona en Cantabria, que al final esto pues es un punto negro y algo negativo para todos, pero en nuestra zona todavía, entre comillas, somos bastante privilegiados, que no hay muchos casos, y es un poco en lo que se basa también esa decisión tomada para desarrollarse y que se celebre esta Olimpiada del Tudanco y ahora la pasada de las vacas por cabezón. Que la mayoría de los casos se concentran, se siguen concentrando en la zona de Solares, que tenemos más de 2.100 activos. Mira, lo estamos viendo en los campanos, en las imágenes, los campanos que se van a entregar, que se han colocado ahí en ese carretillo, en esta calle donde estamos nosotros ubicados, justo en la plaza frente al ayuntamiento de Cabezón de la Sal, y se van a ir entregando, pues a medida que pasan esas ganaderías por este punto. Pues sí, así va a ser y así lo vais a poder ver en el más riguroso de los directos. Hoy, Jaume, no se ve en YouTube, se puede ver por la web, eso sí, si no entras en nuestra web, en IFOMO, y tienes una pestañita que pone IFOMO TV, y ahí está enlazado también este vídeo, pero en YouTube no está. La verdad es que cada vez nos lo demandáis más, vamos a tener que dar más uso a ese canal de YouTube. Sí, al final, cuantas más vías tienes, más te solicita la gente, porque al final hay público para todos. Yo antes también me comentaba, me decían, ah, pues yo es que Facebook no utilizo mucho y tal, y sin embargo en YouTube, pues me gusta verlo también. Y le damos la opción por la web también, yo sé que igual es un poco menos habitual, pero bueno, en la web también se puede ver. Pueden entrar sin ningún problema, entran en la web de IFOMO, y ahí tienen una pestañita, como tú decías, también para poder verlo y seguir en directo lo que es toda esta pasada, que en principio, en teoría, ha salido a las 4 y 20 desde el recinto ferial, iban a salir a las 4 de la tarde, pero por cuestión de que un tren pasaba a las 4 y media, pues han decidido retrasarlo un poquito y que no provocase esto, pues que pasasen una, dos, tres cabañas y que después hubiese ahí un parón de 15 minutos hasta que viniesen las siguientes y por tanto, se ha decidido hacerlo así, esperar a que pase ese tren de las 4 y media y desde ahí, pues irán llegando hasta esta zona y pasando por todas las calles de Cabezón. Tenemos en plano, que nos lo estaban dando ahí justo ahora, al alcalde de Cabezón, a Óscar López, tenemos también a, bueno, una Noelia, Noelia, ahora no me acuerdo del apellido, me va a levantar, pero bueno, diputada nacional, a día de hoy, ha salido diputada en las últimas, en las últimas elecciones, tenemos también a la alcaldesa de San Vicente, a ver si nos los dan en plano, porque no estamos hablando del aire, estamos hablando de una gente que está ahí, tenemos también a la alcaldesa de Cabuérniga, que ha estado aquí hace un momento al lado, el de Ruente, que también está por ahí, Gabi, concejal del ayuntamiento. Vemos por ahí representantes del ayuntamiento también de Mazcuerras, seguramente que después estará por ahí el alcalde, Javi, y bueno, más concejales del ayuntamiento, de Cabezón de la Sal, y que bueno, pues serán los que están colocados en esa zona donde se van a repartir esos campanos para las ganaderías participantes en esta Olimpiada del Tudanco, que yo creo, Edu, que ha sido, está siendo un éxito por la participación, no solamente de público, que Lorenzo esta mañana no se cansaba de repetirlo y de agradecer a todo el público la presencia, porque al final, como él decía, el público es el que hace grande el evento, y por supuesto, la participación de los ganaderos con sus cabañas de Tudancas, que... Le podemos pedir a nuestros compañeros que vaya metiendo por debajo nuestro, mientras tú y yo seguimos comentando el vídeo que tenemos de esta mañana de esa feria en el que habéis estado vosotros ahí al pie del cañón, y así, bueno, pues la gente, mientras nos escucha a nosotros y vamos viendo la llegada del ganado, pues podemos ver un poquito de esa feria que se ha vivido esta mañana allí en Ontoria, que espectacular de público, como bien decías. Sí, sí, decían y comentaban muchos que si no es el año que más gente ha habido de los que más, y cuando lo hablaba yo antes contigo, Edu, me decías que es un poco lo que viene sucediendo en muchos eventos este año, comentabas lo de la marcha, que también ha sido un éxito rotundo de gente, Sí, 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 efectivamente, mira, yo ahora mismo lo comentaba con Oscar, el año pasado ya todos los eventos post pandemia volvieron, el 2022 fue el año en el que volvimos a la normalidad en todos los eventos, pero es este 2023, o sea, tres años después, en el que yo puedo decir después de ya de la campaña de verano que ya se terminó, esto es un extra como siempre, el día 12 de octubre siempre es un extra que tenemos, podemos decir que la vuelta de miles de personas a los eventos ha sido este año, no ha sido el anterior ni el otro, ha sido este año, esta mañana en la marcha de Amat, si el año pasado había 5.000, este año posiblemente rozarían las 6.000 en este año, en Cabezón lo hemos podido ver en el día de Cantabria, acuérdate cómo estaba de exagerado de gente, en la bien aparecida, en la bien aparecida, mira, yo solo estoy contando a la gente y tal, bueno, mientras estáis viendo ese es el recinto ferial de esta mañana, en la bien aparecida, yo normalmente siempre salgo a la misma hora, 10 de la mañana, 10 y media como muy tarde de Torlavega, entre las 10 y las 10 y media, porque sé que tengo 15, 20 minutos de atasco para subir, controlado, para estar a la misa de 12 allí, bueno, pues, el, el, el tema es que este año estuve 45 minutos en cola para subir, llegamos tarde, ya había empezado la misa, vienen las vacas ya, por lo que veo, vamos a imagen de calle, dejamos ese, 45, ¿qué? que vienen las vacas ya, ya tenemos las vacas ahí, dejamos ese vídeo, nos vamos directamente a la calle, para irnos al directo, porque tenemos ya las vacas, exactamente, exactamente, sigue Juanjo, ahí está, ahí tenemos ya las vacas, las primeras cabañas que vienen por aquí, por esta zona, donde estamos ubicados, y donde vamos a ir viendo, pasar a todas, las vacas tudancas, participantes, en la mañana de hoy, en la 43 edición, de la Olimpiada del Tudanco, y ahora, en esta pasada, por las calles de Cabezón de la Sal, bueno, pues ahí estamos, nos vamos a colocar por aquí, para verla nosotros también, un poquito mejor, los peralos, abriendo, el desfile, y ahí tenemos, la primera cabaña, que es la Asociación Nacional de Criadores, de Ganado Vacuno, de Raza Tudanca, las vacas tudancas, de la asociación, que reciben ahí ese campano, ahí lo estamos viendo, vamos a ver, cómo se van entregando, todos esos campanos, a las vacas tudancas, ahí está Lorena, del Ayuntamiento también, de Valdáliga, y secretaria, de la Asociación Nacional, de Criadores de Ganado Vacuno, de Raza Tudanca, con esa primera cabaña, que es la que estamos viendo pasar, y un año más disfrutando este evento, que es una maravilla, y lo mejor de todo, casi que os dejamos escuchar un poquito los campanos. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno, El Ayuntamiento, y el cabezón de la asociación, ahí estamos viendo todo el ganado menor, que no contabiliza, entre las cabezas de ganado, que han participado en la feria, como nos contaba Lorezo esta mañana, nos decían que alrededor de 800 cabezas de ganado mayor, pero con los becerros y las becerras, alrededor de mil más o menos participantes. Hoy en Cabezón de la Sal por la mañana en la Olimpiada del Tudanco y ahora por la tarde en esta pasada de las Vacas Tudancas por las calles de Cabezón de la Sal. Uno de esos espectáculos, una de esas fechas que no nos gusta perdernos a lo largo del año igual que el numeroso, numerosísimo público que se ha acercado una vez más a esta Cabezón de la Sal también hay que decir que el día acompaña y mucho a pesar de que hace bastante calor pero yo creo que la gente no ha fallado a la cita en Cabezón de la Sal un año más a esta fiesta enmarcada dentro del Día del Pilar. Comentaban algunos esta mañana que al mediodía decían que había más gente seguramente que en el Día de Cantabria, otra de las grandes fiestas de Cabezón de la Sal en el mes de agosto pero más o menos viendo la gente por las calles, viendo las zonas donde se aparca y demás comentaban muchos que posiblemente habría más gente hoy que incluso en el Día de Cantabria y eso que este año tuvimos muchísima afluencia de público aquí en Cabezón de la Sal también en la celebración del Día de Cantabria. Bueno pues ha pasado esa primera cabaña, la de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Grazatudanca y estamos aquí justo delante de la puerta del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal donde vamos a ir viendo pasar más cabañas. Ahí tenemos la de Germán Pérez Martínez. Ganadería de Germán, de Cabezón de la Sal, con las pandereteras, con esa música de folclore cántabro que también es típico y habitual en una jornada como la de hoy. Al final igual que sucede en días como la montaña, como el Día de Cantabria en Cabezón de la Sal se ensalzan tradiciones y ahí tenemos la ganadería de Germán de Cabezón de la Sal pasando justo por el punto donde nos encontramos ahora mismo. Da gusto, eh, de ver desfilar un año más, eh, a las tudancas por Cabezón de la Sal. Mira el plano que nos está dando nuestro compañero ahí, el otro plano. Muy bueno. Ese es precioso, esa tudanca caminando, mírala. Espectacular de bonito, eh. Y cómo van, tranquilas. Yo siempre lo digo, que a pesar de ser vacas de monte, que están acostumbradas a estar sueltas, a saltar buena parte del año por los montes, después cuando se encuentran entre tanta gente, porque hay miles y miles y miles de personas y las van frenando, las van acelerando para que vayan todas más o menos al mismo ritmo, no se ponen nerviosas y no hay ningún problema en este sentido. Ahí tenemos viendo, estáis viendo el paso de la ganadería de Germán de Cabezón de la Sal. Segunda de las 20 ganaderías que tenemos participantes este año. Por la mañana en la Olimpiada del Tudanco, ahora por la tarde en la pasada por las calles de Cabezón de la Sal. Que digo yo, Edu, que las vacas que desfilan de maravilla entre tanta gente, que no se ponen nerviosas. Y Lorenzo, en la entrevista que manteníamos con él esta mañana, hacía un llamamiento, le lanzaba ahí un guante a Gemma Iguala, alcaldesa de Santander. Y oye, yo aproveché para sumarme, porque es una buena iniciativa, que también nos encantaría que se celebrase. La pasada por Santander, por las calles de la capital de Cantabria, sería impresionante. Pues sí, la verdad es que sería algo que yo creo que ya hemos hablado en varias ocasiones. Que hay que llevarlo para allá, que la gente de Santander, bueno, está bien que venga aquí, pero bueno, que si se hace ahí otro día, pues seguro que también va a haber gente que no va a poder venir aquí y que sin embargo sí va a ir allí. Va a ir a verlo, va a ir a disfrutarlo. Y oye, pues esta mañana he escuchado una entrevista que le habían hecho a Lorenzo en radio, en el que hablaba de que había unas 13.000 cabezas de ganado de raza tudanca ahora mismo en Cantabria, en una raza en peligro de extinción, hay que acordarse, de las cuales habría unos 400 y pica ganaderos, pero de los cuales solo 200 se dedicarían en exclusiva a esta vaca. Estaban hablando de apenas 200 ganaderos dedicándose al ganado tudanco en exclusiva. Otros la tenían, pues porque tienen su trabajo y les gustan, por capricho ya sabemos un poco cómo va esto. Ahora mismo de las vacas tudancas no se vive, no se vive, te cuestan casi dinero y muchos sobreviven gracias a esas subvenciones también y dinero que se aporta para que se pueda mantener y trabajar con la raza autóctona de Cantabria. Y lo que decía un poco, que al final ahora se está descubriendo la carne, que hay carniceros que lo están trabajando muy bien y que está cogiendo algo de peso y de valor como carne de kilómetro cero, de calidad. Camilo Herrero. Camilo Herrero de Carrejo, ahí, con ese toro. ¿Cómo abre ahí, eh? ¿Cómo abre ahí? Mira, claro, viene aquí un poco. ¡Eh, que se le salió la marca! Da gusto ver estas cabañas. Yo esta mañana de la que iban para el ferial grabé algunos vídeos de algunas cabañas y da gusto ver siempre al ejemplar macho, al toro ahí, el primero dirigiendo toda la cabaña y todas las vacas detrás. Ahí se les ha entregado también ese campano para la cabaña de Camilo Herrero de Carrejo. Ahí hemos visto a Jesús Herrero, a su hermano, que recibe el campano. Y qué bonito, qué bonito, amigos. Ahí lo tenéis. Esto es en directo, esto es cabezón de la sal. Hay que decir que no hace justicia la imagen de esta calle, porque al sol no hay quien pare. O sea, estamos sudando aquí debajo de la carpa porque está todo el mundo en la avenida. Sí, 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 pero bueno. Porque hay que estar a la sombra hoy, o sea. Al sol, pero ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Y saludamos a toda la gente que está conectada por ahí a este directo, a Maribel, a Merche, a Dani Sánchez, a Zubiarre, que lo tenemos por ahí. Desde Gijón, desde Gijón nos estará viendo Dani, el hijo de Jacinto, que ya está esta mañana ahí a primera hora en la feria, que hemos estado un ratito con él. Gijón, Azucena, Augusto, Carlos, bueno, pues todos los comentarios que nos vais dejando por ahí. Un saludo para todos vosotros y para todos los que nos estáis viendo también en directo a través de la web, que tenemos conectado ese directo también a través de www.ifomo.es. Ahí está, estaba viéndolo ahora, digo, a ver si está conectado, a ver si está conectado, pero sí, ahí lo tenemos. Y le suenan, ¿eh? Los campanos. Bueno, y a Sergio, que lo tenemos por ahí, que nos ha dicho que tiene a Vinisergio desfilando. Sí, sí, seguro, porque ya te lo digo yo, que le encanta estar ahí entreganado a Sergio Junior Junior, al pequeñín de la casa. Madre mía, amigos, cómo le pega la tuesta del calor aquí, en Cabezón de la Sal, mientras seguimos viendo pasar las cabañas. De esta pasada. Buenas tardes, Elisa, buenas tardes hasta Valencia, con José Miguel. Qué bonito, mira, 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 mira que Terneruco pasa por ahí en este momento. Qué bonito, bueno, y aquí viene abriendo la gente, un nuevo grupo, un nuevo, Sergio viene por ahí, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Le voy a regalar un bote de estos, a ver si lo vemos. Vamos a verle por ahí. A ver, ¿dónde viene? Que viene por ahí el pequeño Sergio. Nos han engañado, ¿viene? ¿No? Que no me oye, no te oigo, no sé qué me dice. Entonces, nos hemos desconectado de los intercores y no sé qué me dicen. Bueno, y en las cabañas, que como ya hemos contado muchas veces, vienen de mejor a menos mejor, porque está claro que todo lo que se trae aquí es lo bueno. Lo mejor. Lo que todo el mundo tiene, lo mejor en casa. Pero, mira, le vamos a dar un par de botas a estos chavales. Dale a estos pequeños, hombre. Para que llevéis. Os vamos a dar unos de estos para vosotros. Venga, uno para ti y otro para ti. Venga, ahí están. Los dulces caramelizados de Milojas, que van saliendo. Venga, y para estos que son de... Y para estos que son del Valle Mío. Toma, para que vayas luego disfrutando de un poco de dulce. ¿Cómo te agradeces? Ahí están, ahí están, que van saliendo. De la confitería. Milojas. Y seguimos viendo. Cuadros, es que no vemos lo que... Aquí, aquí, aquí. Voy a sacar matote el zonjo porque se nos acaban, ¿eh? Eso solo hay, solo hay para esta gente. Habla con él, habla con él, ¿eh? Tome, hombre, tome ahora con ustedes. Claro que sí. Y las cabañas de Tudanca que van pasando... Cuidado que se vienen por dentro los jatos. Bueno, bueno, bueno. No, no pasa nada. Es que los de Silió, cuidado con los de Silió. Y ahí están, Andariveles, ahí están. Ahí va, Jacinto, el padre de Dani. Alguien nos decía que le saludáramos, pero pasa como vamos. El árbitro de todos los arrastres que... Que le vemos ahí en todos los arrastres. Hay que relajar un poco la caballa. Ahí va, Lorenzo, también. A ver, que le teníamos a tu baje. Lorenzo, ven para acá. Ven para acá, no te vayas. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien. A ver si terminamos ya con... Yo creo que no va a haber ningún problema y es lo que queremos. Están las calles a tope, da gusto verlos. Eso es lo mejor. El mayor orgullo para las Tudancas. Ahí estamos, ahí estamos. El orgullo para las Tudancas, claro que sí. Claro, es que Lorenzo es lo que remarcaba mucho esta mañana, que al final la gente, todo el público que viene, es el que hace grande esta fiesta y el que es el orgullo, el hijo de Lorenzo. Asesoría a Sajanamsa, ¿no? Sí, señor. Que nos patrocina también. También, también está. Mira al amigo mío. Ahí está. A ver, a ver. Dale, ahí vamos. A ver, Rubario, toma, lleva unos dulces de estos, lleva unos dulces de estos para el camino. Vamos bien. Vamos. Que lleven dulce, que no se queden sin dulce. Menos mal que no tienen miedo a las Tudancas, como unas compañeras que estaban haciendo una entrevista esta mañana, que estaban entrevistando a Lorenzo y salió una vaca de uno de los cerrados y... Y a correr. Echaron a correr, dejaron a ir a Lorenzo con la palabra de la boca. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo que he vivido, gran parte de mi vida en el pueblo, a lo único que tenía miedo, te lo voy a contar yo, a qué era con las vacas. Y era porque uno de ahí del pueblo tenía una cuadra de aquellas antiguas, bajita, estrecha. Sí. Y cuando me mandaba al fondo de la cuadra a buscar algo, siempre me daba algo de miedo ir por si me arreaban una patada, porque yo las había visto y aquel pasillo con la estrecha y digo, no me daba miedo nada más, pero digo, me cago en la mano, me arrean una patada aquí y voy yo escaldado. Pero era lo único a lo que le diría tal. Bueno, esto es... No hay que tener miedo, hay que tener respeto siempre, pero... Oye, que te viene y te lleva por delante y te hace daño. No, no, o que te da una patada o que te da con un cuerno sin querer, pero... Exactamente. Que puede pasar, por eso hay que tener siempre respeto y hay que saber tratarnos como... Y más, por ejemplo, el grano más joven, porque las vacas más grandes no suelen moverse, no se mueven salvo que tengan la cría y tal, pero las más jóvenes sí, porque son más resalerosas y salen con más ímpetu y están menos acostumbradas también, porque de estas vacas que salen para aquí habrá algunas que tengan muchas ferias, ¿eh? Sí, sí, muchísimas. Habrá algunas que tengan muchas ferias, ¿eh? Están a sus espaldas, a sus lomos, muchas ferias, como tú dices. Más que a nosotros y olimpiadas como esta, tan impresionante y tan bonita como la que estamos viendo y el orgullo, como lo ha dicho Lorenzo, el orgullo de la Tudanca, el orgullo de Cantabria. ¿Qué hay que decir? Lo que esta vaca es nuestra, que no es de otra parte del mundo, que no está mezclada con nada, que es de aquí, es nuestra. Ahí tenemos a Rocío Bustara de Mazcuerras, ahí está, recibiendo ese campano de uno de los concejales del Ayuntamiento de Mazcuerras, precisamente. Al final, como tenemos representantes más o menos de los ayuntamientos de aquí de la zona, participantes en esta Olimpiada del Tudanco y en esta pasada, pues los representantes políticos van entregando esos campanos a las diferentes campañas, cabañas que van pasando por aquí, por esta zona donde estamos, que da gusto verla, eh, llena de gente, pero miramos ahí al fondo, donde está la parada de taxis de Cabezón de la Sal, donde se une con la carretera, con ese paseo de Gareda y es impresionante el muchísimo público que hay hoy en Cabezón de la Sal. Yo veo esos jatucos y me dan ganas de llevar uno para casa, ¿vale? Si tuviera un cachoprado, llevaba uno para casa, me voy a huelar más. Agua de Riancho, eh, helados artesanos, ahí los tenemos, eh. Sí, señor, que nos ha invitado al agua, claro que sí, se lo agradecemos. Porque si no, no pasamos la tarde de aquí, eh. Igual que a Confitería Milojas, que un año más ha querido que seamos un poco el escaparate de su producto, que a estas alturas, ¿quién no le conoce ya, el hojandre caramelizado? Vamos. Yo creo que todo el mundo lo ha probado ya, o al menos ha oído hablar de él, y quien haya oído hablar de él y no lo haya probado, Edu, eso es un crimen, porque es un vicio, es como comer pipas. Yo te voy a decir una cosa, no he comido ni uno hoy, no me voy a engañar a nadie todavía, porque hemos comido también, y tanto que tengo la comida aquí, la comida del café. Pero, eh, en cuanto, un montón de eso se viene conmigo. Y luego llega media tarde y le empieza a meter mataril y se acabó. Sí, sí, hasta que se acaba. Bueno, y agradecer también al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal su confianza siempre en nosotros, luego hablaremos con Óscar, el alcalde, para que nos cuente un poquito cómo se ha desarrollado su primera feria, de su primera olimpiada como alcalde. Óscar ya estuvo en el Ayuntamiento, pero como alcalde es la primera, y bueno, pues que nos cuente un poquito cómo lo ha visto, cómo lo ha vivido y cómo lo está viviendo, porque tiene que ser, mira, a mí me gusta este día, a mí me gusta este día porque es súper emocionante, se ajustan muchas cosas, la marcha de Amat, el día del Pilar en los cuarteles, también esto, esto que es como decir, celebramos hoy el día del Pilar, el día de España, con todas las letras, pero también celebramos la olimpiada de nuestras tudancas. Celebramos lo nuestro dentro de este país en el que estamos, maravilloso que es España, pero celebramos la olimpiada de las tudancas, la gran fiesta, la champion league, como dice siempre Lorenzo, de nuestro ganado, de nuestros animales, y como iríamos aprovechando este impasse, como hablábamos antes, que nos hemos quedado a medias porque se ha montonado un poco todo, pero que cada vez más, cada vez más, la carne de tudanca, hemos, la cecina de tudanca, hemos visto, o sea, que se está trabajando, por ejemplo, otra de las personas que nosotros nos apoya mucho, que es Carnicería Quintana, Quintana, que yo le tengo por ahí por las redes, que invito a todo el mundo a que le sigan. No, hamburguesas de tudanca, que es que ya las vas encontrando en muchísimos, muchísimos sitios. Y de las de verdad, quiere decir, no el cartel, sino que la hamburguesa es de tudanca, o la carne es de tudanca, de sus tudancas. El otro día hablaba un poquito de la alimentación de los animales, de la maduración de la carne, es que su, tengo que deciroslo, de verdad, buscarle por el Instagram, porque su Instagram es una biblioteca, porque te das cuenta que hay una cosa, y yo flipo porque aprendes, aprendes las cositas de la alimentación del ganado en el campo, los suplementos alimenticios pero naturales, que no quiere decir que sea ceba o no cebar, sino que es... Y que todas las explicaciones que podemos encontrar ahí tienen su lógica, porque al final está claro que un animal que se alimenta durante mucha parte del año, en exteriores, en montes, en praos, en lugares donde están sueltos y con toda la tranquilidad, eso supongo, Edu, que será igual que los peces, igual que todo, no es lo mismo estar en cautividad que estar en libertad. Eso al final tiene que influir. Bueno, ¿quién tenemos ahí? José Ángel Puente Ponga, de Mazcuerras también, está a ganadería. Ahí va el chico con la salbarca. Ahí va, Marcelo, es un fenómeno. Ahí lo tenemos. Marcelo le puedes ver con vacas, le puedes ver con cabras, le puedes ver con caballos, le gusta todo lo relacionado con la ganadería, Edu, es un artista este crío. El otro día le vimos en la feria del Ayuntamiento de Los Tojos, ahí estaba, y mucha gente joven participando en esa feria, que solo fue de ganado caballar, de ganado equino. Cobaldriz, ¿no? Sí, sí señor, la feria de Cobaldriz en el Ayuntamiento de Los Tojos, y que bueno, que es una de las opciones que se baraja en ferias donde a última hora no se puedan celebrar por lo que sea, Edu, se baraja de que se haga solo de ganado caballar, que es una opción. Bueno, a ver, mira, hay que tener, mira aquí el peque subido ahí encima, hay que tener en cuenta que evidentemente las ferias generan alrededor mucha economía, economía local para los ayuntamientos, economía para los bares, economía para los mercadillos, para los heladeros, para nosotros, porque estamos incluidos en ese paquete, que si no se hace la feria de Valle no trabajamos ese día, si no se hace la feria de Ruente no trabajamos ese día, es así. O sea, y eso genera una economía alrededor que muchas veces no nos damos cuenta, pero que se puede, o sea, que quiero decir que genera, oye, que hay que hacer la solo de caballos, pues se da solo de caballos. Si la cosa es celebrar un día de fiesta, y que al final el equino, pues yo os lo decía antes, ¿no? Reynosa se puede permitir celebrar una feria de equino porque se presentan mil cabezas de ganado, porque es una feria de equino. Porque esa es una feria de ganado ya caballar, de ganado equino. Y, bueno, pues en otras ocasiones, pues se queda un poco más deslúcido porque falta la vaca. Pero bueno, oye... No es igual, no es igual, eso está claro. Pero hay que tener parte, porque todos vivimos también un poco de ello. Hay que hacer el evento y hay que seguir al final dinamizando todo. Hemos hablado, lo decías tú antes, que hablábamos con ganaderos, con gente que es aficionada a todo este tipo de ferias, eventos y demás. Y la opinión, yo creo que generalizada y que prevalece bastante es esa, de que al final hay que hacer los eventos porque tiene que moverse un poco todo esto. Y yo creo que pasó con la pandemia y con el COVID. Llegó un punto de inflexión donde dijimos, oye, o nos movemos o nos morimos. Y nos quedamos aquí todos parados en casa esperando a ver qué nos viene. En estas situaciones, pues yo no sé si se tiene que suspender una feria o no. A mí es una cosa que yo no sé de esto. O sea, es un sector que a mí no me toca en el sentido de que pueda decidir cómo de mala está la vaca. Yo me acuerdo cuando lo del COVID y con esto ponía un ejemplo parecido, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta de que el COVID se transmitía por el aire, pensábamos que era por las mesas, ¿te acuerdas? Que si tocabas en una mesa, te llevas el COVID a la boca. O sea, eran cosas y resulta que era tan sencillo como el aire. O sea, es decir, el COVID estaba en el aire. Claro, pero al final el desconocimiento te provoca todas esas incertidumbres, dudas o el sadarro. En aquel momento lo que sí que aprendimos es a la resiliencia, aguantar para que pasase todo eso y seguir estando aquí. Pero claro, si esto hoy no se hace, pues nosotros no estaríamos aquí, somos seis personas trabajando hoy y es así. Vamos con otra de las ganaderías, esta de San Vicente del Monte, con esas vacas. Estaba más tranquila, estaba más tranquila. Las vacas van más posaducas. Ahí está Rosa Fernández, alcaldesa. Y la pira que todo, madre mía. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cabo Hérmiga entregando ese campano a la ganadería. Ahí estaremos el próximo domingo. De San Vicente del Monte. El próximo domingo vamos a Valle. Ahí está Tato, ahí está Oscar Corral. Esa ganadería de San Vicente del Monte que no falta tampoco en ningún evento. Y a Cabo Hérmiga efectivamente, que vamos en nada. Así es que todavía nos quedan por ahí algunas ferias y eventos importantes. Hay que decir que los jefes, Sergio y yo, nos vamos de vacaciones esta semana, os dejamos que hagáis el trabajo y ya venimos el domingo. Sergio, ¿tú cuándo vuelves? El sábado, el sábado. Él y el sábado, tú domingo, ¿no? No, no, vengo el sábado por la noche también. Los jefes venimos el sábado por la noche. Y los empleados por la semana trabajando. Ya nos quedamos los empleados doblando el lomo. Para una semana que hacéis a ir, ¿no? Para una semana que hacéis a ir. Ay, 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 ay. Los jóvenes vacaciones. Unos días desde ya. O sea que ya estamos en el pistoletazo de salida. ¿Cómo suena esto? Miradlo. Y bueno, oye, que ahora mismo tenemos 287 personas conectadas también a través de la web, que no tienen un espacio para dejar comentarios, pero que les saludamos también, ¿eh? Que son exactamente 187. Pues muchas gracias, unos pocos más que en el propio Facebook. Ya cada vez Facebook, no sé yo, ¿qué vamos a hacer con él? No sé yo si vamos a tener que cambiarnos de red social totalmente y migrar al yo que sé al qué. Bueno, otro campano que se entrega en estos momentos y toda chiquillada. A ver estos chiquillos. A ver, llevar uno de estos por ahí. Toma, para ti. Unos dulces. Venga, para vosotros. Ahí está. Végale, ¿cómo les llevan para allá? Oye, que se me acaban los botes, ¿eh? Ahí está Pedrín. San Vicente del Monte también. Otra de las ganaderías de la zona. Que yo siempre me fijo mucho, Edu, en la gente, en los tudanqueros que van con las vacas y vemos muchísimos peques. Vemos muchísimas mujeres que aquí, mira, no se habla ni de igualdad ni de nada de todo esto. Porque hay igualdad total aquí, todo el que quiere. Vamos a decirlo claro. Mándan ellas. Aquí mandan las mujeres, vale. O sea, es clarísimo. Lo tenemos que reconocer. En el 80% de Cantabria. En las casas mandan las mujeres. Eso es. Eso sí. Somos, en este caso, en el caso de una comunidad como Cantabria, es matriarcar total. Totalmente, sí, sí. Total, mandan ellas en la Vega de Paz, en Campo y en mi casa. Y yo creo que en el mundo rural, en núcleos rurales y demás, si cabe incluso más. Hombre, hombre, que se le ocurra al paisano poner una vaca por ahí haciendo un tonto. Yo me di, lleva unos palos de cuidado. El paisano igual se cree que decide, pero decide lo que haya decidido la mujer. Exactamente, vamos. Y el que diga lo contrario miente, o está soltero. Y sobre todo mucha gente joven, muchos peques, que van orgullosísimos desfilando por aquí, por las calles de Cabezón de la Sal, en esta pasada de las vacas, Tudancas. Y eso es lo bonito también de lo que estamos viviendo en este día. Aquí, en Cabezón de la Sal, cuando llevamos un ratito ya con todos vosotros, empezamos, pues ya no sé cuánto, pero ya hace un rato, ya hace un ratito que hemos empezado, casi una hora ya que llevamos aquí en directo con todos vosotros. Hemos visto la previa con la feria de esta mañana, hemos visto también esa entrevista, esa extensa entrevista. Y yo creo que podemos llegar a un momento en el que le podemos pedir que nos dé a hablar con Óscar, ahora que está pasando el ganado, que él está más tranquilo allí, y que nos cuente un poquito si te parece, Óscar, el alcalde de Cabezón, le hacemos un hueco aquí en el medio, y que se venga para acá con nosotros. Vamos a ponernos un poco para atrás por aquí, ahí estamos. Bueno, Óscar, decía yo antes, ¿cómo se vive como alcalde por primera vez de tu municipio un día como hoy? Bueno, pues un poquito más nervioso que otras veces, llevo ya 12 años de concejal, 16 de pedáneo, y sí que es verdad que es la primera vez, y encima con el acicate de... Olimpiada sí, Olimpiada no, estos últimos 20 días que han sido un poco complicados dentro del consistorio municipal, hemos tenido que decidir si tirábamos adelante con la Olimpiada del Tudanco o hacíamos caso a las recomendaciones de la consejería de ganadería que nos recomendaban, o aplazarla, lo cual es inviable, o anularla. Las dudas siempre las hemos tenido, lo que pasa que el ánimo, las ganas que han puesto los ganaderos, estos últimos 20 días, digamos que ha sido lo que nos ha alimentado a nosotros desde el ayuntamiento para tirar adelante. Con ver la cara de los ganaderos en el día de hoy, de vacas, entiendo lo justo, aunque mis abuelos fueron ganaderos, las caras de las vacas no te puedo decir, me he fijado en ellas, no he visto ni un solo mosquito porque he estado muy pendiente, uno tiene la espinita ahí y la cara de los ganaderos, y lo que me han dicho hoy los ganaderos en el ferial, para eso me es suficiente. En este sentido, quería yo preguntarle al hilo de lo que estaba comentando Óscar, bueno, desde el consistorio, el ayuntamiento, tanto el equipo de gobierno como la oposición, al final habéis decidido todos en conjunto que se llevase adelante y que se hiciese esta Olimpiada del Tudanco y esta pasada por Cabezón. Así es, nosotros desde el equipo de gobierno lo valoramos, una vez que los ganaderos nos dijeron, oye, tenemos que seguir adelante por nosotros, seguimos adelante, nos vamos a implicar en que el ganado esté saneado y todo, con todas las prevenciones posibles, y desde la oposición en ningún momento no hemos tenido ningún contratiempo que nos diga, oiga, oye, a ver lo que estáis haciendo, ni nada, de hecho, aquí está parte de la oposición, que no dejamos nada más que ser que la corporación municipal apoyando como no puede ser de otra manera. Hay que decir, y lo hablábamos hace un momento nosotros, alcalde, evidentemente las vacas y los ganaderos, pero la economía que hoy se genera en Cabezón empieza aquí, en esta carpa, seis personas están trabajando, que si no se celebrase esta feria estaríamos en casa, es así. Sí, es que es así, eso y todo, nosotros valoramos con algunos de los vecinos, implicados con las asociaciones, con el comercio, es muy importante porque seguramente hoy ganará la hostelería, pero los de la hostelería mañana, hay mucha gente trabajando en la hostelería, y mañana irán a buscar o a pagar esos libros que cogieron hace 15 días, a comprarse ropa allá de cara, cuando llegue el invierno, que no sabemos si llegará o no, pero lo mismo, las tiendas de ropa nos dijeron, Oscar, nosotros ya tenemos la ropa de invierno y para nuestras tiendas es importante que se celebre, porque sabemos que si se celebra la Olimpia del Tudanco, esa ropa de invierno que ya tenemos la vamos a dar salida, es así. Es que ya lo vivimos en la pandemia, evento que no se celebraba, economía que iba al garete, lo vivimos, evidentemente, cumpliendo con una serie de medidas. Es verdad que ha sido 20 días, como tú bien dices, yo no quiero estar en vuestra piel, porque yo lo he vivido desde fuera, la consejería, el ayuntamiento, ganaderos, asociación, la presión llegaba por todos los lados, ¿no?, me imagino, y bueno, pues no me gustaría haber estado en vuestra piel. Pero sí que es verdad que implementando medidas como se han implementado, pues como se hizo cuando el COVID empezamos a hacer eventos, implementando medidas extraordinarias, pues aquí estamos. Así es, yo siempre he tratado de tener empatía, si hubiese sido yo consejero, pues a lo mejor hubiese tomado la misma medida que ha tomado Pablo, y estoy seguro, segurísimo, que si él hubiese sido el alcalde de Cabezón de la Sal, si la razón prima hubiese hecho lo mismo. Es que ahí hemos visto, no te voy a preguntar yo por ahí, pero es verdad que un día dijo una cosa y al otro día cambió un poco de opinión, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí, son circunstancias. Son circunstancias, oye, que a nadie los desea. Yo cuando el concejal de ganadería, es un ganadero de Bernejo, y le conozco desde que era crío, tiene un montón de cabezas de ganado, y reunido con él me dice, Oscar, si a mí se me infecta la ganadería, por mucho dinero que me den, que sea el ayuntamiento, la consejería o el gobierno de España, a mí me da igual el dinero, yo lo que quiero es la ganadería, yo voy a ser el primer implicado en que mi ganadería vaya sana y esté sana, y así todos los ganaderos. Pues que siga siendo así, que podamos seguir disfrutando, vaya mala suerte que hemos tenido este año, enfermedad hemorrágica, pizótica, me cago en eso, mira que tenemos años y este año tenemos que tener... Bueno, cosas que pasan, no depende de nosotros, depende de otras circunstancias, pero estamos disfrutando de un día espectacular, hay miles de personas en las calles hoy. No he estado con la policía local, si se podría cuantificar las personas que hay hoy, nosotros veníamos de las casucas, de estar con la Guardia Civil homenajeando a la Virgen del Pilar en la tradicional misa del 12 de octubre, cuando subíamos para el ferial, ya era a la una y media o así, ya era muchísima la cantidad de gente que bajaba ya para comer en los establecimientos de Cabezón de la Sal y de la Comarca y también en los parques, porque traían su propia comida y nos decía, sabemos que la hostelería está llena, vamos a los parques que están habilitados para ello, a los parques de recreo que tenemos en el municipio, y cuando llegamos al ferial vimos cómo estaba todo y la verdad que es sorprendente, esperábamos gente, sabíamos que el tiempo iba a acompañar, sabíamos las temperaturas altas que daban para el día de hoy, pero la verdad que estamos desbordados. Nos lo decía mucha gente, Oscar, que incluso más gente que en el día de Cantabria, no sé si se puede comparar o tener un baremo que refleje si hay más o menos, pero hay gente que dice que hay más. Cabezón tiene unos 10.000 vecinos, más o menos, hoy por lo menos aquí hay 20.000 personas, el doble de la población seguro. Pues seguramente que sí, porque no hay más que ver las calles. Hay que ver cómo están las calles de gente, hay que ver cómo está todo de coches, de gente que ha venido foránea, es jueves, en algunas comunidades autónomas es puente, tenemos los recursos turísticos ocupados los tres días, hoy, mañana y el sábado, el domingo ya hay algo menos, pero solo hay que ver cómo está todo, la verdad que la gente ha venido a la feria del Pilar. Eso de comparar con el día de Cantabria, pues es más complicado el día de Cantabria. Es agosto, dura todo el día, la gente se desplaza más, pero la verdad que solo hay que ver, pues asomarse a esa calle y ver cómo está. Bueno, hablamos de fiestas, de eventos que se celebran en Cabezón de la Sal, en alguna de las últimas entrevistas que hemos mantenido contigo, Oscar, decíamos que vaya ritmo con el que habéis empezado la legislatura, ya hay con las fiestas del día de Cantabria, con la semana bolística, ahora con el Pilar, pero tenemos cena de Halloween, tenemos todo preparado ya de cara a Navidad. La verdad es que sí, yo lo digo, digo que Cabezón de la Sal tiene un evento al mes importante y destacado, así es, ya estamos preparando, además gracias a la Asociación Villasal, Halloween, el Parque Maldito, ya en la Casa de Cultura, ya se puede ver el fotocall con el Parque Maldito de este año, de 27 de octubre, invitamos a todos aquellos que se quieran desplazar y lo mismo, el año pasado hubo 4.000 personas dentro del parque, es probable que este año superemos esa cifra y bueno, hay que estar preparado para ello y es lo que tiene Cabezón de la Sal, que siempre ha sido un municipio con mucha actividad y nosotros tenemos que seguir potenciándolo. Que así sea, y que siga, estaba viendo esta ganadería muy guapa de Co, de Santi Sañudo, una pasada de animales, mira cómo están, que parten, ¿vale? Están las vacas que parten, de que claro, mira qué tiempo tenemos, mira que, si es que esto no puede ser, que parece que estamos, venga, vamos a lavar en Cádiz, que no, que estamos en Cabezón de la Sal, que aquí tiene que llover, que si se lavar, bueno, disfrutándolo. Óscar, muchísimas gracias por atendernos, gracias por apoyarnos para que estemos aquí, que hay que decirlo, nos apoyaron desde el Ayuntamiento de la Semana Bolística, también aquí, para poder venir y a seguir disfrutando este día. Ya sabes Edu y Juanjo, que sois siempre bienvenidos en Cabezón de la Sal, que también es vuestra casa y yo creo que hasta el Parque Maldito, dentro de 15 días, pues podemos descansar un poquito, pero estamos ya preparando el Parque Maldito. Pues venga, preparamos el Parque Maldito y nos vemos en 15 días, gracias Óscar. Muchas gracias, Óscar. Seguimos viendo, Juanjo, ganaderías, ganaderos, pequeños, mayores, bueno, qué maravilla, ¿eh? Pues sí, la verdad es que da gusto, como tú decías, ver pasar esas vacas tudancas, desfilando por aquí, por las calles de Cabezón de la Sal, que presentan un aspecto excepcional, llenas de gente y como hemos comentado desde el principio de la retransmisión, aquí quizás es donde menos porque aquí casca el sol de pleno, nosotros estamos debajo de la carpa y estamos aquí sudando, la gente que está ahí a la testera del sol, la verdad es que tiene un mérito tremendo. Fíjate, otros años nos ponemos allí, mirad dónde hemos puesto la pantalla que siempre el límite de carretera, está todo el mundo por delante, ¿por qué? Porque ahí, a ese lado, hace sombra. Sí, sí, sí. Hace la sombra y claro, ahí en la sombra, pues da gusto estar, porque corre un poco el aire y a la sombra se está bien, pero al sol, amigo. Huevos, digo, pollos, vamos a tener pollos. Venga, ahí vienen los piteros sonando, venga, dale, ahí hay un bote. Voy para allá, eh. Dale, es un bote, Edu. Con un hojaldre, con un hojaldre de mil hojas de regalo para el camino, ¿vale? Ahí estamos, ahí estamos, esas tulancas guapas, 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 guapas que vienen desde el Valle de Ibuña también. Mira qué toro, mira qué tamaño, mira qué cuernos, mira, 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 mira. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval, qué bonito! Vaya morlaco, ¿eh, Edu? Cuidado, ¿eh? Mira qué actitud, un metro de punta a punta por lo menos, ¿eh? Hemos visto algunos toros buenos ejemplares hoy, esta mañana allí en la Olimpiada del Tudanco y que los estamos viendo desfilar ahora a cada uno con su cabaña correspondiente. Bueno, y decir que el que quiera seguir de fiesta aquí en Cabezón de la Sal, que pueda hacerlo, ¿eh? ¿Qué más? Ayer empezaron las fiestas del Pilar aquí en el barrio de Las Cazucas, donde tenemos nosotros la radio ahí al lado, en el consejero, al lado está el barrio de Las Cazucas. Entonces, ayer ya fiesta con Malibú Show, hoy tienen fiesta desde por la mañana porque empiezan con la misa, como dice Oscar, con la ofrenda floral, con ese reconocimiento a la Guardia Civil que tienen allí justo en ese barrio de Las Cazucas, pero ahora por la tarde, Nacho Barquín, que ha estado toda la mañana de speaker en la Olimpiada del Tudanco, se viene ahí a la disco móvil, pues para amenizar la fiesta durante toda la noche aquí en Las Cazucas y sigue mañana hasta el lunes, no te digo más. Bueno, pues nada, a disfrutar de ello y a salir un poquito por la noche, porque va a estar una noche maravillosa para estar tomando unos copetines por ahí, ¿eh? Pues sí, la verdad es que casi que podemos hacer los planes como en verano, porque el tiempo invita a ello y además sabiendo que por lo que nos han dicho las previsiones se va a acabar dentro de pocos de fin de semana, pues oye, hay que aprovechar estos días. A ver, Juanjo, que te tengo que decir una cosa, que mira, que yo ya he sacado la ropa de la nieve, que tengo los esquís preparados a la puerta del garaje, que no puedo ir a esquiar con estas temperaturas. No, no, que no, que no. Que necesitamos un poco de frío. Y te digo una cosa, ¿eh? Y ojalá que me equivoque porque yo soy de los que pienso que en cada época tiene que hacer lo suyo y el verano hacen muy bueno y en invierno. Cuando hay que hacer frío y hacer malo y llover también, yo soy de esos que pienso que en cada época tiene que hacer lo suyo. Pero me parece a mí que este año el invierno se retrasa, Edu. Siempre se dijo que al invierno no se lo come el lobo. No, no, y vendrá, vendrá en algún momento. Y vendrá. Nunca hubo un invierno comido por el lobo y este no va a ser, lo que pasa que, cuidado, el que se ha comido ha sido el otoño. Bueno, al que se ha comido ha sido al otoño, pero de una forma impresionante porque no hay, no hay visos de que nos llegue el otoño con esta temperatura. Veremos a ver si es verdad y la semana que viene, pues lo tenemos. A ver si es verdad y la semana que viene lo podemos disfrutar. Seguimos viendo ganaderías que pasan en estos momentos por aquí amplias, eh, amplias. Sí, sí, la verdad es que es lo que está llamando yo creo que bastante la atención este año, que son ganaderías de bastantes cabezas cada una. Al final, bueno, la cuenta es bien fácil. Hay 20 ganaderías, casi 1.000 cabezas de ganado, entre grande y pequeño. O sea que calcula, hay 50 cabezas de ganado cada... Algunos que traen algo más, algunos que traen algo menos, pero... Por ahí se mueve la media. Y nada, agradecer a todos los que nos están siguiendo una vez más en uno de los eventos que también a través de nuestras redes sociales estáis ahí muy pendientes y nos podéis saludar y decir desde dónde nos estáis viendo, desde dónde estáis siguiendo esta pasada de las vacas tudancas por cabezón de la sal en esta edición de 2023 con un día de verano, aunque estemos en 12 de octubre, Edu. Madre mía, qué sudada más tonta tenemos aquí sentados. Y todavía lo que queda, porque ahora ya sí... Ah, viene mini Sergio por ahí, a ver, a ver, en cabeza, viene abriendo. Le voy a dar yo un bote de este. Dale un bote ahí a Sergio Chiquitín. A ver, que viene ya con la roseta puesta. Mira lo que te voy a dar, Pati, toma, toma, Pati, llévalo, llévalo. Se lo voy a tener que dar al padre, se lo voy a tener que dar al padre, porque, pero bueno, Sergio, que es el de casa. Que esté estorcido igual que su padre, hombre. ¿Dónde viene? El primo, el primo. No, ya no salgo, a ver si van a correr también. Van a pensar que corren todos los críos de mí. Qué cabronazo. ¿Has visto que Sergio es estorcido igual que su padre? Igual que su padre, Torrio. Igualito, igualito. Bueno, y vemos cómo se aporta un poquito la gente de la orilla cuando se mueve una vaca, lo que contabas esta mañana, ¿no? Que claro, oye, que la gente está con los críos y tal ahí viéndolo y se echa para atrás. Más de un año y más de dos, más de un año y más de dos, que si se nos mete aquí. Se nos ha metido casi en la carpa. Que hubo un año que casi salimos todos. Es que la zona donde nos ubicábamos otros años, yo creo que aquí estamos un poco más resguardados, aunque estemos justo al lado de por donde pasan, pero como que cogen la curva más amplia. Sin embargo, allí es donde giran y además es una zona donde las paraban muchas veces. Ahí en esa esquina de los taxis, enlazando con el paseo de Gareda, ahí las suelen parar para esperar a las cabañas que vienen un poco más retrasadas y demás. Y ahí había veces que se nos colaban en la carpa las tudancas. Bueno, y Maricarmen González de Molledo, que viene la siguiente ganadería en estos momentos, y que es la... Ah, no llevan el número ahí, pensé que llevaban el número, pero mucho no queda ya, ¿eh, Juanjo? No, no quedará muchas cabañas ya. Nos saludan por aquí, Edu, desde Marbella, nada más. Toma ya. También Carlos, desde Suances, Loli, desde Puente San Miguel. Nos escriben por ahí, nos dicen qué bonitas esas cabañas, qué buen trabajo hacéis. Pilar desde Racines, una retransmisión preciosa, me encantan las tudancas. Bueno, pues nada, un saludo también, Pilar, muchas veces. Mira quién está en Marbella, a ver, que la acabo de ver aquí. Derecha el laco, de ahí de Bárcena, claro, está en Marbella, viala. Si no me equivoco yo, Teresa. Por las temperaturas no nos da envidia, ¿eh? Estamos nosotros aquí como en Marbella, por temperaturas y por sol, no nos da envidia. Sí, 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 Teresa, Teresa, que la vemos ahí, que está... que está en Marbella, desde Nestares. Muy buena retransmisión, Montserrat. Eh, Montserrat, en Nestares ya tendríamos que estar con la chaquetota gorda y esperando la nieve, ¿eh? Enfriando el suelo para cuando llegue la nieve, ¿eh? Que tocas el suelo y está a 40 grados, hombre, eso no puede ser. Mira que tú sacas la ropa, ¿eh? A ver si con ello ya... La saco todos los días allá al balcón y la oreo un poco, a ver si llama al traje. A ver si se anima, a ver si se anima. Si el traje llama a la nieve o algo, pero que... Nada, voy a tener que sacarlo si se sabe. Parece que este fin de semana va a cambiar un poco y sí que hay previsiones, algunos han dicho, algunas previsiones han comentado que el invierno se puede adelantar un poquito, pero ya veremos a ver... Vamos a pasar del verano al invierno, ya lo verás. Porque también te digo una cosa, durante este verano nos han dado previsión en algunos días lluvia y la lluvia no la hemos visto ni en pintura durante todo el verano. Hemos tenido, por ejemplo, un mes de agosto que fue más nublado que otra cosa, pero nublado, no con lluvia y de mal tiempo. Bueno, nos dice Maribel que nos está viendo desde Thanos. Por fin, un saludo Maribel. María Celia que nos está viendo porque está preparando la maleta que se va a Sevilla mañana. Pues ole, a ver la giralda. Desde San Mamés de Meruelo, José Ramón, Pilar del Arco desde Santander y que le da un saludo a mi madre Pilar, que es su santo hoy y que hay que felicitarle. Claro que sí, felicidades a tu madre, por supuesto, y a todas las pilares hoy en su día. Bueno, que se había cortado un poco la pasa, pero que seguimos. Y aquí tenemos otra de las ganaderías que se nos ha ido el nombre, de Molledo. De Molledo son, ya te lo digo yo. Lo conoces tú, ¿eh? Hombre, el nombre de la ganadería no me lo sé, pero de Molledo, del Valle de Iguña seguro son. Igual digo Molledo y son de Silió y me meto en un lío, pero bueno, vamos a dejarlo en el Valle de Iguña. En el Valle de Iguña, eso es que así no te equivocas. Luego veremos de qué municipio. Dicen aquí que si estos van en la pasa también, debe ser. Van en la pasa también, sí. Bueno, seguimos viendo que esto ya no le debe quedar mucho, no le debe quedar mucho por el número de ganaderías que han pasado ya. Sí, hay algunas que vienen un poco más retrasadas, pero ya no deben de ser muchas las que nos queden por pasar en este punto, aquí frente al ayuntamiento. ¿Sabes por lo que lo podemos saber? Por los campanos que queden ahí en el carretillo. Felicidades, muy buenas tardes, María Luisa, que son ya las cinco y media y estamos disfrutando. Esto es un poco, esta pasa es un poco la pasada que se hace en las ferias de todos los pueblos cuando se sale del recinto ferial, que es uno de los momentos más bonitos. La entrada y la salida del ganado al recinto cuando cruzan el pueblo, y esto es lo mismo pero a lo bestia. Sí, eso es. Porque vienen desde el recinto. Claro, y aquí todas las pasadas, pues eso, en las fiestas, en las diferentes ferias, como tú dices, ya se anuncia, se anuncia como la feria, y después de la feria la pasada por las calles de los diferentes pueblos. Y que no se vaya nadie, que no se vaya nadie, que todavía queda. Bueno, mi madre que nos dice que muchas gracias, desde Bezana. Pues nada, madre, feliz día. Luego ya voy a verte, hoy no lo has visto todo el día, porque estás pasando un sitio para otro. Llévale unos ojaldritos. Le voy a llevar unos ojaldritos, para la dieta, claro que sí. A ver, luego te llevo unos textos maravillosos de confitería Milojas, de Eduardo Chapero. Sí, Eduardo Chapero y todo su equipo, que siguen haciendo un trabajo excepcional aquí en confitería Milojas. Me ha salido barato el regalo. Eduardo, ya lo siento, pero un bote de regalo tuyo para mí y se lo voy a regalar yo a mi madre. Claro que sí. Y un detalle bien rico, ese ojaldre caramelizado, que es una auténtica maravilla. Ahí estamos viendo al suegro de Sergio. Ahí está, hombre de arrastre. Y a Inoa, su pareja también. Exactamente. Participantes durante mucho tiempo en los arrastres, que al final vendieron. Y es el mío. Que me han traído un campano para mí. A ver cómo suena. Bienvenido a arte, tú. Yo sería una vaca de este tipo. No, no, que has dicho que es para mí. Arreglate con Ángel ahora. Que has dicho que es para mí. Vaya, hombre, me ha quitado el campano. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos aquí? ¿En qué momento estamos ahora mismo? Fui a preguntar. ¿Se terminó o qué? Ah, bueno. O sea, que se han acabado de pachar las ganaderías. ¿Y a campano sé qué queda ahí? Porque en teoría falta una, pero... Ah, vale, vale, vale. Falta una, pero no... ¿Pero no vamos a cortar por si acaso? Vamos a esperar un momento. En teoría faltaría una, ¿no? En teoría falta una ganadería. ¿No lo dice Sergio? No, y ahí están colocados los chicos de Protección Civil como si nada. Así que igual es que se han retrasado un poco. Mira a ver si, por favor, Sergio, nos puedes dar cuenta de la ganadería que falta. Si es que falta, no viene nada por allí. Y vamos a esperar un poquitín todavía, por si acaso, que nos informen. Y bueno, pues si no queda, pues agradeceros a todos haber estado ahí. Sí, una vez más. Y además a muchísima gente que nos ha seguido durante toda la retromisión. Dice Sergio que acabó. Edu, así que... Se terminó. Despedimos cuando quieras. Pues amigos, despedimos de aquí el segundo final del verano, que es este, 12 de octubre, y nos vemos el día 22 en la Feria de Valles y todo va bien. Y descansados. Estaremos en Ruente también. Descansados, dice Sergio. Ya venimos de vacaciones. Cómo le gusta meter ahí el dedo en la llaga, eh. El que no puede irse de vacaciones, pues se tiene que quedar, ya lo siento, pero la gente de bien, nos vamos de vacaciones en octubre, que es barato. Y nos vamos en agosto. Yo voy a ver si me puedo ir en noviembre, que es un poco más barato todavía. Bueno, a ver qué pasa dónde, que ya empieza la nieve y se vuelve a subir el precio, eh. Amigos, muchas gracias a todos, Juanjo, un placer, como siempre. Como siempre, encantadísimos de trasladaros por todos los eventos, ferias, fiestas, Olimpiada del Tudanco, como la de este año, con esa pasada que hemos tenido por las calles de Cabezón de la Sal. Y nada, hasta la próxima, que será muy prontito. Adiós, amigos, chao. Adiós. 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 Adiós.